El nuevo sistema de justicia penal debe modificarse o presuntos delincuentes continuarán saliendo de la cárcel, como los exfuncionarios duartistas, señaló el empresario Antonio Chedrao Ibolado. Admitió que el cambio de medidas cautelares es frustrante para los veracruzanos, por lo que urgió a mejorar las leyes del país a fin de que se castigue a quienes cometan delitos. Yo creo que si le preguntamos a la gente que perdió familiares, va a ser frustrante. ¿Qué es lo que se espera entonces? ¿Qué lección debe tener el gobierno ante esto? Pues, mira, no te puedo decir nada porque son temas legales y yo no soy abogado, pero sí yo creo que cuando hablamos de que no haya corrupción, si no arreglamos el sistema legal para que no haya corrupción, pues va a seguir habiendo corrupción. Puntualizó que por vacíos o beneficios, los delincuentes quedan libres y hay inconformidad por parte de la sociedad. Yo creo que a veces es un poco preocupante que las formas tienen mayor peso que el fondo. A veces por cuestiones de forma sale gente, y no hablo por ellos, hablo en general. Hay muchos delincuentes en el país que están fuera por cuestiones legales y no por realmente el delito que cometieron. Entonces yo creo que ojalá podamos corregir el sistema legal para que la forma sea importante, pero no se desatienda el fondo de un problema. Insistió en que se debe mejorar la impartición de justicia en el país. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.